Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Reina Luna. Estas son las noticias. Se cierra el registro de votación. Hoy quedaron autorizados los matrimonios gays en Tamaulipas. Los matrimonios igualitarios serán una realidad. Esta tarde el Congreso aprobó con 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención reformar el artículo 132 del Código Civil, con lo que pronto las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en Tamaulipas. Ahora depende, si no me equivoco, de otra dependencia del gobierno publicar el decreto. Creo, si no me equivoco, tienen un mes aproximadamente para publicar el decreto y a partir de que el decreto es publicado es que ya se pueden llevar a cabo en las oficialías del registro civil. Por lo pronto, pues quienes deseen contraer matrimonio pueden acercarse a la oficialía que les corresponde e ir pidiendo los requisitos. Tamaulipas realiza un operativo especial revisando que las motocicletas que circulan por el Estado cuenten con su documentación en regla. Y es que de acuerdo al secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio García Chávez, aunque son usadas como un medio de transporte para muchas familias, también es cierto que son utilizadas por criminales para cometer crímenes y hasta de alto impacto. Es un operativo de motosegura con una alta sensibilización para limitar las afectaciones sociales y sí tratar de ver aquellos vehículos que andan circulando en forma irregular y que muchas veces es más el daño que ocasionan a la sociedad que los beneficios. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, apoya a casi 24 mil productores de Tamaulipas con un monto total de 284.4 millones de pesos, lo que ha sido factor fundamental para que el Estado destaque en el lugar número 13 en producción nacional de alimentos. Esto lo dijo su titular Víctor Manuel Villalobos. Agregó que Tamaulipas aporta alrededor de 8.3 millones de toneladas de diferentes alimentos, es el mayor productor de sorbo en México y se espera que mejore gracias al apoyo recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Prepárense porque regresan los dinosaurios a Ciudad Victoria, una exhibición que combina la tecnología con la diversión para toda la familia y que ha sido ya todo un éxito en ciudades como Reynosa y como Tampico. El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que la exhibición se realizará en el Poliforum y serán más de 3 mil metros de exposición, en la cual se darán recorridos guiados con cuatro salas interactivas. Se podrá recibir a 4 mil personas diarias. Bueno, esa es la capacidad que tiene este centro. La duración de esta increíble experiencia es de aproximadamente 35 minutos, tiene un costo de recuperación de 120 pesos. La entrada es general de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde con un máximo de 200 personas diarias para las escuelas. Esto lo dijo el secretario. En información de Estados Unidos, más de un cuarto de millón de salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y ciudadanos de Nepal podrían ser deportados de los Estados Unidos a sus países luego de que las posibilidades de renovar sus permisos TPS son cada vez más remotas. Ese permiso les da a ciertos inmigrantes que llegaron acá por las difíciles condiciones en sus países oportunidad de renovarlo cada dos años, pero en 2018. El presidente Trump se pronunció por quitarles ese permiso, pero las palabras que utilizó fueron tachadas de racistas, por lo que los inmigrantes entablaron una demanda y pudieron permanecer, pero el diálogo en este momento se ha roto. Estas personas tienen años viviendo en este país, acá trabajan, tienen sus hijos, aportan a la economía, por lo que se espera una solución para evitar que sean regresados a sus países de origen. Están ustedes bien informados. Buenas noches, Tejas. Buenas noches, Tamarita.